Música Con su permiso ciudadano presidente, compañeras y compañeros. Con estas leyes el Congreso de la Unión finalmente cumple con su obligación despedir las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Con retraso y con prisas para esta Cámara, hoy analizamos en un día aquello que el Senado examinó durante muchos meses. Para nosotros es un avance la expedición de las leyes. Sin embargo, contienen insuficiencias que deben ser subsanadas a efecto de transformarlo en instrumento real y efectivo para la prevención y combate a la corrupción. Se desatendió buena parte de los reclamos ciudadanos y se desaprovechó una oportunidad con un mecanismo de Estado que rompiera con la inercia de un país copado por la corrupción. Para nosotros, la minuta del Senado contiene un modelo burocrático y minimalista del Sistema Nacional Anticorrupción. Carece de instrumentos efectivos para prevenirla y combatirla. Reproduce los mismos errores. No cambia el terreno ni las reglas del juego que no solo permiten, sino que generan la corrupción. Compañeras y compañeros, la corrupción es uno de los principales problemas que impide el desarrollo democrático y equitativo de nuestro país. Corroe los cimientos del régimen político, aunque en nuestro caso, la corrupción es el mismo régimen político. Erradicarles una condición que nos ha impuesto la sociedad para volver a confiar en las instituciones y para crear un clima de convivencia civilizada. Para México, la corrupción adquiere dimensiones catastróficas. Todo el espacio público, privado y social ocupado por la corrupción. Es esta lo que la moviliza o detiene todo. Los ejemplos y las evidencias abundan. Fortunas, propiedades, posiciones políticas, privilegios y cargos públicos se han obtenido a su amparo. La corrupción es el distintivo del Estado autoritario para el que la rendición de cuentas le fue ajena. Es la herencia negra que nuestra incipiente democracia está obligada a erradicar como condición de sobrevivencia. Es un agravio cotidiano para los ciudadanos porque alimenta la desigualdad y la injusticia. Vamos con esta ley porque es peor no tener nada. Pero es difícil creer que con este conjunto de leyes van a terminar con los negocios empresariales del equipo gobernante. Que van a juzgar la colusión de Peña Nieto con OHL tal y como lo muestran los audios divulgados el día de hoy donde aparece el exdirector de Pemex. Tanto Fox como Calderón, los desvíos de Yunes, los moches de sus legisladores siguen impunes y así seguirán. Por más y más discursos purificadores del PAN que en 12 años de gobierno no solo combatió y castigó la corrupción del PRI, sino la mantuvo y se benefició de ella. ¿Será el instrumento adecuado esto que se va a aprobar el día de hoy para evitar más escándalos como el de la Casa Blanca del Presidente de la República y su esposa? ¿Evitará que sean nombrados amigos del presidente como Virgilio Andrade para investigar el conflicto de interés en que incurrió? ¿Impedirá la existencia de empresas consentidas del régimen como el Grupo IGA o los protagonistas de los papeles de Panamá con sus paraísos fiscales? ¿Evitará que Luis Videgaray vuelva a recibir un préstamo preferencial del dueño de esta empresa? ¿Combatirá la proliferación de empresas fantasmas como las creadas durante el gobierno de Javier Duarte Ochoa en Veracruz? ¿Castigará los conflictos de interés de los altos funcionarios de Pemex y de CFE con las grandes empresas como HL? ¿Eradicará las prácticas más corruptas de uso de recursos públicos y programas sociales observadas en los procesos electorales para favorecer a candidatos y partidos? ¿Eliminará la compra de votos? Claro que no. Requerimos ir mucho más allá. Por eso, en Morena propusimos reformar el artículo 108 constitucional para crear una Comisión de la Verdad, misma que tiene antecedentes exitosos en ejemplos como en Argentina o Guatemala. Buscamos que esta Comisión de la Verdad esté facultada para investigar los verdaderos actos de corrupción que son del presidente en los procesos de desincorporación, privatización y liberalización de empresas públicas, los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones otorgados durante su administración igual de los expresidentes, así como del análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los mandatarios y sus familias. Si queremos combatir la corrupción, vamos a fondo. Modifiquemos el artículo 108 para que esta Comisión de la Verdad llegue a la verdadera razón de la corrupción. Para Morena, el problema es ir al fondo. Tenemos que extirpar de una vez por todas la corrupción y evitar simulaciones. El mensaje de la sociedad es claro y Morena asume la responsabilidad de luchar porque la corrupción sea extirpada de raíz con medidas que vayan al origen del problema, sin desconocer que éste puede tener múltiples dimensiones. Morena adquiere desde esta tribuna el compromiso ético que demanda una sociedad agraviada. Se compromete a luchar día a día contra la corrupción. Este paquete que hoy se aprobará es un granito de arena para combatir un océano de corrupción, pero a fin de cuentas es un granito de arena. El principal motivo del trabajo de Morena día a día, casa por casa, será la erradicación de la corrupción. En eso, que no le quepa duda al pueblo de México, que vamos a seguir haciéndolo. Muchas gracias. Gracias, diputada Godoy.